Bien, dos pasos, bien, dos pasos, muy bien, muy bien. Salvo, Pablo, porque no salen y tienen que defender, ¿vale? Tiene, tiene, venga, tuyo, Pablo, tuyo, tuyo, Pablo, tuyo. Muy bien, Pablo, muy bien. Siga, Pablo, sigue. Sin brazos, sin brazos, sin manos. Medio campo. Alberto, medio campo. Uno con ella, uno con ella, uno con la 18, uno con la 18. Cada uno con uno, estamos cada uno con uno. Muy bien, chicos, cada uno con uno. Está bien, Salvo, Pablo, está muy bien. Cada uno con uno, cada uno con uno. Bien, Salvo, muy bien. ¿Quién la defiende? ¿Quién la defiende? ¿Quién la defiende? Cada uno con uno. Cada uno con uno. Izquierda, izquierda, izquierda.